Oigo el llanto Es el llanto de los niños que sufren, lloran de terror Es el llanto de las madres que tiemblan con desesperación Es el llanto, es el llanto de Dios Violencia, maldita violencia ¿Por qué te empeñas en teñir de sangre la tierra de Dios? ¿Por qué no dejas que en el campo nazca nueva afloración? Violencia, ¿por qué no permites que reine la paz? Que reine el amor Que puedan los niños dormir en sus cunas sonriendo de amor Violencia, ¿por qué no permites que reine la paz? Porque en México necesitamos más amor y menos violencia Oigo el llanto que atraviesa el espacio Es el llanto de los niños que sufren, lloran de terror Es el llanto de las madres que tiemblan con desesperación Es el llanto, es el llanto de Dios Violencia, maldita violencia ¿Por qué te empeñas en teñir de sangre la tierra de Dios? ¿Por qué no dejas que en el campo nazca nueva afloración? Violencia, ¿por qué no permites que reine la paz? Violencia, ¿por qué no permites que reine la paz? Violencia, ¿por qué no permites que reine la paz? Y de México, para nuestros hermanos de Costa Rica Con la Sonora Santanera Violencia, ¿por qué no permites que reine la paz? Violencia, ¿por qué no permites que reine la paz? Violencia, ¿por qué no permites que reine la paz? Violencia, ¿por qué no permites que reine la paz? Violencia, ¿por qué no permites que reine la paz? Violencia, ¿por qué no permites que reine la paz? Violencia, ¿por qué no permites que reine la paz? Violencia, ¿por qué no permites que reine la paz? Gracias por ver el video